¿Cómo se va a realizar el presidente? Bueno, siempre hay seguridad. El presidente, aunque ya sabe que finalmente es muy austero y no le gusta mucho eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando el presidente viaja a los estados a tener las reuniones de seguridad, lo que nos comenta la presidencia es que estas reuniones siempre se hacen en regiones con presencia militar. O, digamos, normalmente son en las zonas militares, en las regiones navales, en este tipo de lugares. En esta situación, el día viernes, que tendremos primero la reunión de seguridad a las seis de la mañana y después la llamada mañanera, esta, digamos, por tratarse de la reunión de seguridad, se llevará a cabo en las instalaciones de la zona militar aquí de Puerto Rico. Estaremos ahí. Hoy están justamente las gentes del gobierno del estado, la gente de la presidencia de la república, viendo los detalles. Y después de eso ya el presidente tendrá algunas otras actividades y después irá a las zonas que viene el día diagües. Tiene dos días en los hospitales y el IMSS. Después el día sábado, dos, cuatro, dos. Pero la reunión de seguridad se llevará a cabo en las instalaciones de la zona. ¿En el mañanero también será ya? También será ya, sí. Gracias. Gracias.